En medio de la situación que está viviendo nuestro país, queridos amigos, donde la corrupción sigue avanzando, donde la desesperanza de los ciudadanos sigue avanzando, donde la delincuencia sigue avanzando, donde las medidas de presión en la Araucanía por sujetos de cortes subversivos siguen avanzando, el gobierno sigue preocupado del tema de la celebración de los 50 años. A esta altura lo único que nos queda, queridos amigos, es esperar que este 11 de septiembre, el día en el cual celebramos la liberación del yugo marxista, pase luego porque este gobierno es la única razón de ser que está teniendo en estos momentos el tema de la celebración de los 50 años que ellos llaman el golpe militar y que se les está cada vez aguando más porque son cada vez más los chilenos que se están dando cuenta de realmente lo que significa un gobierno de extrema y de ultra izquierda. Ahora, por ejemplo, hechos que les voy a señalar. Hay un nuevo lapidario informe de tasadores que pidió el Ministerio Público en relación al valor real que tenía la clínica Sierra Bella y que se encontró un sobreprecio brutal y esto todavía está investigándose. Ahora he tenido conocimiento de que se está solicitando por parte de algunos entes que Hirashi Hedler y sus principales colaboradores sean imputados y sean finalmente llevados a la cárcel por este delito de corrupción en el cual incurrieron y este es el ambiente que se está desarrollando en nuestro país. También, por ejemplo, hay un hecho que es muy, pero muy preocupante y que tiene que ver con la situación de los alimentos de nuestro país, por ejemplo, y que tal vez para estos iluminados, a estos elevados morales, para esta gente del gobierno que está solamente preocupada, por ejemplo, de la celebración de los 50 años, no tiene mayor importancia porque ellos viven en un mundo de fantasía. Ellos están absolutamente desconectados de los problemas reales de la gente, por ejemplo. Ustedes creen que a Gabriel Boric, a Camila Vallejo y a su entorno le va a preocupar, por ejemplo, que hay una nueva disminución de la producción de huevos y también del número de gallinas ponedoras. Esos que son temas que para ellos seguramente no les importan porque están desconectados absolutamente de la realidad. Pero nosotros, los ciudadanos comunes, sabemos que son cosas que tienen, temas que tienen mucha importancia. Por ejemplo, se reportó, queridos amigos, para que ustedes sepan, una nueva disminución de la producción de huevos y también del número de gallinas ponedoras. ¿Qué significa esto? Que obviamente los huevos van a subir aún más de precio porque ya están caros y va a ser más difícil encontrarlos. De acuerdo con la encuesta de huevos que la Oficina de Estudios Públicos y Políticas Agrarias, ODEPA, y el Instituto Nacional de Estadísticas INE efectúan mensualmente, en julio del 2023, la producción de huevos para consumo en Chile experimentó una contracción interanual del 3,3% al pasar de 347 millones y fracción, voy a dar solamente los millones, a 336 millones de unidades de huevos. Las cifras siguen en tendencia hacia la baja. Es decir, durante el mismo periodo, el análisis del número de gallinas en postura disminuyó en un 4,1% en comparación con julio del 2022. Para hacer esto más corto, quiere decir que la producción de huevos para el consumo interno de nuestro país está cayendo y por lo tanto nosotros, los ciudadanos de este hermoso país llamado Chile, vamos a seguir experimentando alzas en el valor finalmente de los huevos, que es un alimento tan necesario para el día a día. Obviamente al gobierno no le va a preocupar, porque el gobierno sigue allá en las nubes, preocupado de celebrar lo que ellos llaman los 50 años, porque es lo único que está en la agenda del gobierno en estos momentos. Entonces, cuando uno piensa en el próximo año, yo vi un Twitter de un señor que me pareció muy acertado. Decía, agenda del gobierno para el año 2023, los 50 años. Agenda del gobierno para el año 2024, los 51 años. Agenda para el año 2025, los 52 años. Es decir, en estos momentos el gobierno de Gabriel Boric, de lo único que está viviendo es de la celebración de los años que han transcurrido desde la liberación de nuestro país el año 1973. Pero recordemos que ellos lo enfocan desde la perspectiva de un golpe de Estado. Quiero también dejarlos invitados en el canal. Estoy subiendo fragmentos de la historia verdadera donde se narra realmente lo que pasó en torno al gobierno militar. La esconden a las personas. La estamos tratando de dar a conocer a través de algunos fragmentos. Ahora, en medio de toda esta situación, que sigue la corrupción absolutamente estrada, que este gobierno cada vez más baja su credibilidad, la popularidad de Gabriel Boric cada día se amasa al sueldo, los precios de los productos esenciales, como son, por ejemplo, como les dije recién, los huevos se empiezan a disparar cada vez más, y el gobierno sigue preocupado a la celebración de los 50 años. ¿Qué propone el segundo o cero? Porque ustedes saben que actualmente tenemos la ministra secretaria general de gobierno, que es Camila Vallejo, que habla solamente cuando le conviene, cuando eso le puede dar algún reino político, y también tenemos al ministro de Justicia, el ministro Cordero, que actualmente es una especie de biministro, porque supuestamente es el ministro de Justicia, y también es el segundo o cero, es decir, está convertido prácticamente en un biministro, ministro de Justicia y ministro secretario general de gobierno, y a eso agréguenle el cargo también de abogado personal, abogado privado de Gabriel Boric, porque cada vez que Gabriel Boric se manda una embarradita, porque ustedes saben que él no tiene un control de lo que piensa, lo que dice y de lo que hace, por lo tanto es muy común que Gabriel Boric cometa muchos errores, y el ministro de Justicia Cordero actualmente se ha convertido casi en su abogado personal, y en su intérprete personal para tratar de decirle a la gente qué es lo que realmente quería decir Gabriel Boric, obviamente lo que dice es lo primero que le sale de la boca, pero el ministro Cordero de Justicia trata de adaptar para que no sea tan fuerte lo que diga, o para justificar lo que dice. ¿Y de qué está preocupado ahora el ministro de Justicia? En lugar de estar preocupado de los problemas que hay en las cárceles, de estar preocupado de construir mayores centros de reclusión, por ejemplo para que se solucione el problema de la delincuencia en nuestro país, en lugar de estar preocupado de lo que está pasando en la Araucanía, en lugar de estar preocupado ahí encima para ver que los corruptos que estaban saliendo al país a través de las fundaciones paguen, no, él está preocupado de proponer que se levante parcialmente el informe Balich, que tiene informes reservados de lo que pasó desde la perspectiva de ellos, porque ellos cuentan solamente su verdad, durante el gobierno de General Pinochet, durante el gobierno militar. ¿Y qué va a lograr esto? Si se logra esto es seguir abriendo heridas, es decir, a Gabriel Boric no le basta con todas las heridas que se han abierto en el país, con toda la audiosidad que se ha generado en nuestro país, a partir de la celebración de estos 50 años que se supone que eran para unir al país, quiere seguir dividiendo al país, quiere seguir cizañando, como decían nuestros abuelos, quiere seguir sembrando la audiosidad y dividiendo a los chilenos, y ahora en lugar de estar preocupado, por ejemplo, el ministro Cordero, de los problemas reales que hay para todos los chilenos, que vivimos diariamente la delincuencia y la violencia que hay en nuestro país, él está preocupado de que se levante parcialmente el secreto, finalmente el informe Balich, que tiene supuestamente testimonio de víctimas, pero obviamente contado solamente desde la perspectiva de la ultra izquierda. Así que, como podemos ver queridos amigos, esto cada día está de mal en peor a esta altura, lo único que podemos pedir es que pase luego el 11, porque este gobierno se va a quedar absolutamente sin piso, se van a quedar sin nada, y en ese momento ojalá Gabriel Boric dé un paso al costado y se vaya a donde mejor le parezca. Nos vemos queridos amigos. Gracias por ver el video.